Este fin de semana es un fin de semana especial porque vamos a recibir la visita de un predicador que viene de San Luis con un testimonio de vida impactante. Es un predicador que dedica su tiempo completo a esa actividad y aprovechando su visita hicimos para jueves y viernes un encuentro para los padres de los niños que comienzan la catequesis. Eso empezó anoche, fue el primer encuentro y la prédica estuvo a cargo del padre Carlos Acosta. Esta noche vamos a tener la prédica a cargo de Pablo Collazo, que es este predicador del cual les estoy hablando. Y bueno, anoche fue una gran concurrencia de padres, estamos muy agradecidos a todos ellos. Los esperamos esta noche otra vez, vamos a tener una dinámica, vamos a tener la entrega de los horarios y van a conocer a la catequista que le corresponde a cada uno de sus hijos. Y bueno, también invitarlos para el sábado y el domingo en que sí va a haber dos jornadas abiertas a todo el público. Bueno, Susana ya explicó lo que va a ser esta noche a partir de las 8 y media de las 20 y 30 horas. Pablo es un predicador de profunda fe, es un laico consagrado a tiempo completo a Dios y realmente es una bendición tenerlo en nuestra comunidad. Así como cada visita que hace a los distintos lugares del mundo, hoy nos toca a nosotros recibirlo. Y como amanecimos con esta lluvia que viene a bendecir, seguramente Dios tiene preparado para nosotros una lluvia de bendiciones este fin de semana. Y invitarlos a todos, más allá de que esta noche es para los papás, de los niños que ingresan a la comunión, que tantas veces pasa que como papás venimos con un legado de una fe y queremos que nuestros hijos continúen, pero tal vez no tenemos esa experiencia personal con Cristo y esta es una oportunidad. Lo que nosotros en este momento queremos hacer, trayendo a este hombre que es Pablo Collazo, es una persona que tiene muchos testimonios de vida, donde él en su vida tuvo que pasar muchas cosas y quiere contarnos cómo fue su vida. Es muy importante porque puede ser que haya muchas personas que en este momento lo necesiten. lo que queremos hacer es que puedan encontrar en él cosas similares quizás que vivieron en su vida para que podamos, puedan tratar de salir adelante.